Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Evo, creo que hoy es día 10 de septiembre del 2015 y vamos a ver si somos capaces de encontrar a los rats, he encontrado un link, muy bien, a los rats que quedan, así que vamos para allá. Bueno, en primer lugar estamos aquí en las regiones de fuego, porque si no me equivoco, creo que era aquí, el más complicado en la ruta 21. Bueno, como podéis ver, ahora mismo he cambiado ya a Eptapus por Escalorn, que es ya la segunda evolución de Escalanca, nivel 41. Lo bueno, que es de rango 7, también tengo capturado un CONFAL de rango 7 también en la hueva de los vientos, pero el problema es que no tiene teletransporte, como Iluvian, sí que tiene el volar y tiene el glide, pero no teletransporte, porque resulta que Iluvian es de luz, y los que lo tienen son de luz, y no los volatas, como yo pensaba. Así que bueno, de momento vamos a seguir usando a Iluvian, ¿vale? Voy a ponerle el vuelo, que pongo un poco de sonido, que eso no me entero de nada, ¿vale? Fly, ¿vale? Y otra cosa, en la biografía tengo ya toda la primera esta desbloqueada, ¿vale? Ya conseguí los 20 puntos necesarios para la última, he estado probando esta, de que los links se convierten en Dominus Link, y he comprado, no sé si yo, 80 links, y no ha salido ninguno. Pensaba que era al comprarlos que se convertía automáticamente, pero no, puede ser que cuando los lance, hay una probabilidad de que los atrape sin necesidad de nada. Así que de momento me he puesto esta última, que es que todos los creos ganan experiencia en la batalla, además para, bueno, pues para subirlos más deprisa, y para que Escalanca también... suba de nivel más rápido, así que vamos a usar el vuelo. No puedo usarlo ahora, porque estoy montado. Pero ahora sí. Así que vamos a ver si encontramos a este... Rat. Buah, no peleé contra estos, bueno, pues nada. Vale, aquí solo puedo volar, solo puedo usar a Illuvian. Eso no es bueno. No es nada bueno. Eso sí es bueno. Vale. Ya veis que todos van subiendo de nivel, van ganando experiencia, no mucha, pero bueno. Mejor esto que nada. Eh... no. Espérate, ¿qué nivel es? Ah, nivel 34. Caray, yo pensaba que... sería más. Qué susto me he llevado. Entonces tampoco me va a costar mucho. Vale. Me podría usar a Escalanca tranquilamente. Ah, no, claro, no puede volar. O sí. No. No, no puede. Es Escalanca, es Escalorna ahora. Es verdad. No me da mucha experiencia, pero bueno. A ver, no sé si ahora tengo que seguir por aquí arriba o tengo que ir para abajo. Yo creo que es para abajo. Pero bueno, un confal rango 6. Ah, el mío tiene un ranguito más. No sé si después se podrá aumentar el rango cuando venzamos en el coliseo y luego nos permite acceder a la colmena para... Hombre, una eraja. Hombre, una eraja. Entonces quería pillar por coleccionismo, pero... Voy a probar un link. ¿Cuántos tengo? 54, menos mal. Digo, si es un dominus link... Yo pensaba que comprándolos, pues se convertiría automáticamente en otro. Comprarás 50, pues a lo mejor uno, un dominus link. Pero se ve que no. No sé muy bien cómo funciona eso, pero bueno. Claro, es que no lo tengo puesto ahora, ese talento. Pero es que también soy idiota ahora. Vale. Lárgate. Lárgate antes de que te maten porque estoy haciendo el idiota. Y por lo que se ve, más dominus links no hay. He leído por ahí que es posible que derrotando a alguna gente y tal, pues... Alguno de algún pueblo, de alguna ciudad, puede que te dé algo. Pero no se sabe. Voy a mirar una cosa. Porque la cuarta llave, que es la que estoy buscando... Vale. Tienes que ir hacia la... Una... Mmm... Espérate. Puede que esté yendo por un camino que no es. Ojo. Porque me parece... Me parece... Que tengo que ir donde está Vulcan. Contra esta gente luchado ya. Wow. A ver si es por el mismo sitio. Porque con esta gente le he luchado. No sé cuándo. Interesante. Muy interesante. Vulcan está por aquí. Bueno. Estaba. Ahora está en el ordenador. Qué raro todo. Sí, sí, sí. Ah, pues debo haber entrado por otro sitio. Bueno, pues parece ser que la cantidad de creos por paso no se reduce. Madre mía. Por cierto, he conseguido aquí 200 gemas y no sé cómo. Porque ayer tenía 100. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Por dios, ¿por qué no venden repelentes en las tiendas? Ya que en Pokémon jamás he usado repelente. Vale. Vulcano Farlig. Ya que estoy aquí. Sí, un ignodo está guay. Rango 6. Voy a buscar un rango 7. Que seguro que encuentro alguno con la cantidad de bichos que salen por aquí. Nada. Rango 6 también. Bota vial. Muy bien. Vale. Según creo, está en una isla. ¿Cómo accedo a ese ignodo? Supongo que dará igual el ignodo que sé, ¿no? Solo quiero uno de rango 7. Tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Te voy a dormir primero. Vale. Me he fallado. Estupendo. Pues nada. Con cañones de hojas. Más que nada por coleccionismo, ¿eh? No por otra cosa. Estupendo. Entonces ahora voy a tirar de... De Lynx. Aquí no es. Es que no sé si usar piro o usar un terra, tío. Porque es que... Un flux link. Vamos a probar con un flux. Sigo sin pillar el truquillo a este. No sé si cuántas más veces de... Pero ¿cómo es posible? Voy a volver a probar. Otra vez. A ver. Pero voy a parar... Ya. Ya. No capisco cómo van los flux links. Cuántas más veces le cliques, más probabilidades tiene de que lo atrape. Le doy 50.000 veces y no los captura. Pues vale. Vale. Vale, vuelve a dormir. Yo sigo regenerando salud. Tío, ¿cómo? Lo malo de Wyrodon es que... Más de una vez ya me he quedado sin probabilidades de... Y no es demasiado fuerte. Tío, ¿cuánto tiempo de carga tienen las páginas de estas? Ahora son cuatro. Vamos a usar otra vez otro link. Y vamos a usar... Y vamos a usar... El cañón. La Virgen María y San José. Vamos a irnos para abajo. Si podemos, claro. Un Furnish. Un Furnish. Rango 3. Aquí está. Aquí está... Este señor Raz. Otro Furnish. Un Rango 2. Uf, qué poco. Pues nada. Vamos a darle chicha. Así sin más. El Dare. Ese es minero. ¿No? No, también es Raz. Blablabla. Bueno, da igual. Me da igual lo que me tenga que contar. Menos mal que al menos no competimos en la lava. Un Ignodo Rango 10, tío. Vale. Es de nivel... Nivel 49. Ah, bueno. Aún es aceptable. Qué destrozo me acabo de hacer. Duérmelo, duérmelo. Que quiero usar a Scalorn. Por cierto, no sé qué taques tiene. Oh, qué mal, tío. Perfecto. Ahora saquemos al de agua. Scalor nivel 41. Bueno, más o menos está... Ahí, ahí. La cosa. Usa la élite que tienes, que es... Avalancha... Menos 44. Vaya una caca. Tengo... Miasma. Que causa envenenamiento. Bueno. Bueno. Tengo el tackle y tengo... Skirt. Poquita cosa, eh. Debe... Debe despertarse ya en breve. Peck. Es peck, no tackle. Mira, se ha despertado. Me ha destrozado, tío. Me ha destrozado, tío. Nada, vamos a cambiar a shock. Casi, tío. Venga, va, ya está. Hostia, el ignodo este... Cuesta muchísimo, eh. Todos. Venga. Skaron 771, van. Un regodon, joder. Tengo que sacar a Willodon porque es que no puedo hacer otra cosa, macho. No falles. Bien. Uff. Ya no tengo ataques que lanzar. Ah, ahora estoy confuso. No me cago en... No, 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 no. Hostia, qué mal, tío. Voy a tener que curarme. Se pago. Se pago. Se pago. Se pago. Bien, 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 bien. Bueno, ahora vamos mejor. Todavía no... Nada, curate, que es lo... Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Creo que también se elimina quemadura, vale. Pues sería bueno hacerse un ejército de rebas ahí, todos evolucionados, cada uno de un tipo, eh. Me va a sacar ahora otro de tierra, ¿o qué? Un Scarn... No voy a cambiar. Pues hala, es por las dormidinas. ¿Dormidinas? Dormilonas. Adormecedoras. Yo puedo lanzarle esta mierda solo. Vale, venga, aprovechemos ahora que está dormido, por Dios. Necesito algún ataque más deprisa, eh. Más rápido. Venga, venga, venga. Tengo... Tengo la curación, no voy a... Voy a curar a... Scalorn. Para que pase el turno. Vale, ya se ha despertado. Bueno, esto podemos vencerlo así sin problema. Así que me voy a reservar... Las esporas para el siguiente, que es un Russarth. Vale, Scarlon al 43. Voy a cambiar, no. Y... Esporas. Joder, me ha quemado, ¿en serio? No puede ser. ¿Por qué él tiene un Russarth rango 10 y yo no? Yo sigo sin comprender para qué sirven los rangos. O si de verdad tiene alguna... Utilidad o no. O es simplemente... Pues no se supone que cuanto más rango más fuerte es, ¿no? Es algo que me... Me deja escamado. Venga, tío. En serio. ¿Qué cojones? Adiós, Willodon. Yo que quería dormirlo, pero va a ser que no. A ver si puedo con Scalorn. Ay, qué complicado está siendo este señor. Es que no tengo nada de agua, tío. Bueno. Voy a usar esto. A ver si lo enveneno un poquillo, al menos. Vale. Cambia de creo. Cambia a Shock. Que es el único que puede hacer frente a esta gente. Tío, qué potra tiene. Me quema todo el rato. Oh, cómo lo odio. Ahora, si lo hacemos al revés, cómo mola, ¿eh? No, tío. Venga, terremoto, por el amor de Dios. Te voy a caer ya, ¿no? Sí. Vale, ya estamos. Perfecto. Hombre, un nuevo momento. Hola. Vale. La llave Zenith 5, bien. 5. ¿Cuántas me quedan? Me quedan 2. Por tanto, el cuarto... El cuarto está... Un segundito, por favor. A ver, no tengo ni repajar la idea de dónde está la cuarta llave. Voy a ver si este ignodo está fuerte y si no lo dejo. En rango 6. Entonces, como no hay nada más para abajo, voy a usar las migas de pan. Y vamos a irnos A A usar teleport Y me voy a ir A donde era A planta de villas, no sé Donde está, vale, no lo sé Creo Que está Que ya nos enfrentamos A él una vez, no sé si lo visteis Teleport, wow Que me he salido Me voy a ir Aquí Plantar village Aquí es donde está mi madre No, aquí no es Vale, aquí está este pavo Vale, este lo hemos vencido Ya no vuelvo a hacer nada Tengo que irme Aquí está la colmena Tengo que ir hacia Vale, aquí no es Tengo que volver hacia atrás Botavial, muy bien, pues estupendo Hacia Vale, es por aquí arriba 50 acreboots Vale, bueno Como que volverá a pasarse El bosque este para atrás No importa Dejadme pasar Bichos Vale, fuera A ver Por aquí Creo que era, ¿no? Estoy yendo Sin ni idea De dónde estoy yendo Vale, uh, qué rapidez Estupendo Odla Town Que es donde empezamos Vale, esta sigue sin dejarnos Usar esto, eh Los héroes están siempre Causando problemas Gracias, maja Qué amable eres Vale, ese Fabial Creo que el que busco está A ver, ¿dónde es? Wow, ¿y estos? Estos no Aquí tampoco Como si llegáis Si puedo llegar aquí De algún modo Estoy yendo por donde no es Porque no tengo ni idea De dónde voy Y no voy a mentir No tengo Ni idea De dónde voy Así que Vamos a ir hacia abajo Por aquí Y voy a ir Aquí ¿Tú quién eres? Jafez Quiero retarme No, este es un maestro No es un raz Ahí va el 57 Yo no sé dónde está ¿En serio? No debería costarnos Tanto Por Dios ¿Dónde está? Vale Un segundo Estoy buscando información A ver si ¿Por dónde está? Porque no tengo ni idea Y creo que ya la tengo Más o menos Vale Creo que ya sé Dónde está Perdón Que si no lo miro ahora Podría haberlo mirado Antes de esto Yo también Soy idiote Pero bueno Venga Todos ganando experiencia Estupendo Un Armite Este es de luz No tengo ninguno de oscuridad Pues nada Kindle Estupendo Pues me faltaba Ahora Confuso y paralizado Cúrate 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 No Hostia Que tengo a Willodon Destrozao Pues nada Shock Te va a tocar Enfrentarte a todos Es verdad Que tú tienes Mime Decimos estoy quemado Joder Pero estos no me sirven Para nada Están ahí Porque Porque les hace gracia ¿No? ¿Cómo va esto? Estupendo Una que viene Vale Escalor Que siga Subiendo Le quedan dos Vale A ti te voy a vencer Así Siempre cuando no falle Claro Nada Terremoto Mal Es de oscuridad ¿Verdad que sí? Es de oscuridad A ir Nada Vamos a seguir usando Rumble Tengo que volver a curarme Pero ya No sé cuánto Me queda Buah Me está destrozando Espero que no me mate Hostia El fuego Tío No la había No me acordaba Pues nada Iluvian Sal Porque si no Me va a petar Usa beta No No Iluvian Así No 200 Por Dios Tengo que Empezar a Revivir Un 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 Luminium No Vale Luz Luz Vamos A usar Fenix Vial Sof No 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 Vamos a usar Fenix Org Con Ruzard Vale Este recupera más Y vamos a usar Fenix Fenix Vial Con Willow Vale Estupendo Y ahora Vamos a usar El vacío A ver Si conseguimos Hacer algo chupi O no O estoy flinchado Todavía Pues ahí estoy Voy a ver Si lo quemo Al menos Si puedo Claro Porque Si no Joder Iluvia Me cago Me cago En Pobre shock Lo estoy dejando Atrás En cuanto Nivel Vale No voy a tener Abresado Al Mime Bueno Igual Como falla Tanto Tío Yo es que No lo entiendo Vamos 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 Me va a dar Más problemas Este Que todos Los demás Tío Joder Con el Surge Tío Que pesadilla Por Dios Vale Estupendo Bueno Sigue quedándome Venga 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 Vale Estupendo puede que nos vamos a encontrar bueno ya veremos entonces aquí teletransporte o algo no sé si aquí hay teleport yo lo dudo mucho me parece que no voy a usar las migas de pan a ver a dónde me llevan por cierto bueno pues nada bueno pues gente voy a dejar el capítulo de aquí no sé cuánto llevo grabado sinceramente y en el próximo capítulo a ver si encontramos ya a los dos rats que nos quedan crean dos quedando sí así que ya sabéis gente darle like favoritos suscribiros compartir del vídeo yo me despido nos vemos en el próximo vídeo de evo creo así que adiós